Argos Cursa.com SDR LDSB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios o opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argos Cursa.com SDR LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web. Desde el Boulevard Guía Sordaz, número 4306, 5º piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono y cabina 243-7185. Somos Argos Cursa.com SDR LDSB. Hola, ¿qué tal, estimadas amigas, amigos? Espero que se encuentren mucho, muy bien. En esta ocasión les saluda su servidor, Gabriela Danza Macona. En esta ya para empezar nuevamente con nuestra enésima temporada, el vendido del seguro, justamente aquí con los buenos amigos de Argos Cursa Radio. Ellos transmitiendo desde Puebla, yo me encuentro en Tierra Blanca, Veracruz, aprovechando las tecnologías. Y si bien es cierto, las tecnologías a veces nos ayudan, también a veces nos trastornan, nos impidan cumplir con esas situaciones, pero aquí estamos. Bien, precisamente para empezar esta temporada nueva, esta nueva etapa, ya con una super evolución, digo, esto hay que comentarlo, me gustaría hacer una pequeña introducción. A mí me tocó todavía que te llamaran por teléfono, eternas llamadas por teléfono, tenías que estar en el celular, de hecho no se podía, no te podían llamar por teléfono porque el celular no te ayudaba mucho. Digo, bueno, ahorita ya con todo el iPhone, todos los Android, todos los teléfonos que existen, ya es diferente, ¿no? Pero antes sí era muy, muy difícil, entonces tienes que tener una línea física, tiene que ser una línea física, y tu teléfono telefónico tenía que ser muy, muy, muy bueno, ¿no? Y incluso la persona que estaba en cabina ya en Argos Cursa era así que una estrella, porque cómo se movían, ¿no? Sobre todo los hilos en aquel entonces, y ya con las transmisiones en línea, en este caso, ya con este caso, con todas las instalaciones que tenemos que hacer, una, dos, tres línea, dos, tres presentaciones, dos, tres apps que tenemos que ocupar, y nada más pones tu camarita, nada más un buen escenario, y listo, ¿no? Entonces esa es la parte que ahora nos toca ver, ¿no? Y sobre todo, aquí lo más importante, amigas, amigos, es de que ahora no solo vas a poder hablar, no solo vas a poder exponer, vas a poder dar una idea, sino van a ver en este programa, poco a poco vamos a podernos enlazarnos en vivo, y sobre todo ver alguna presentación en vivo con otra persona, con Máximo, si no me acuerdo que son tres más, aparte de su servidor tres más, podemos enlazarnos justamente con otras personas, y así, pues así, que hacerlo más, más, más ameno, y sobre todo, tomándolo un poquito ya más real, ¿no? Porque antes si era, a veces lo tienes que grabar, y quién sabe cuándo, tú tienes que estar grabando, me acuerdo que incluso yo tenía una agenda de dos, dos meses adelante, ¿no? Porque sinceramente me tocó entrevistar a, este, a políticos, me tocó entrevistar a directores, en este caso el director del InfoNacod, a una persona, me tocó del SAT, me tocó, en este caso, a un senador, y así cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tienes que programarlas. Y ahora con esta opción, pues ya no es tanto programarlo, sino nada más es interactuar con ellos, ¿no? Y ya lo más, lo más padre es de que puedes, sin ningún problema lo puedes establecer, lo puedes dar como tal, ¿no? Entonces, y lo más bonito de esta situación es que ahora, las charlas, antiguas charlas de Argos Cursa, que todo el mundo veía, que se las pasaba platicando, ahora se van a hacer mucho más amenas. En este caso, ¿por qué? Porque ahora podemos proyectar imágenes. Eso es muy padre, la verdad. Porque ahora, una de las innovaciones que tenemos, súper evolución que tenemos, es que ahora las charlas no solamente son pura voz, sino también de sonido. Lo van a ver ustedes y también vamos a ver láminas. Eso es muy padre porque se va a quedar grabado, obviamente, en la página de Argos Cursa. Se queda grabado y, pues, obviamente, lo pueden reproducir, ¿no? Ya sea que sea en la fanpage de Argos Cursa o ya sea en el YouTube y en el canal de YouTube de Argos Cursa. Entonces, ahí se puede reproducir posteriormente. Eso es algo muy padre, la verdad. Y qué bueno por esta situación y qué bueno por los amigos de Argos Cursa que estamos innovando en esta situación. Otra cosa hay que decirlo. Ya sabemos que todas las ideas, normalmente una idea, una gran idea siempre es replicada. Por ahí existen empresas que no quiero mencionar el nombre, pero como no saben, que se fusilaron por ahí las ideas. Y, pues, ahí andan diciendo de que son la mejor estación. Cada quien puede hacer lo que quiera. Digo, el sol sale para todos. Digo, nada, es que no hay que, hay que ser justos, hay que ser, en este caso, cautos para precisamente ver. Aquí lo importante no es quién te da la información, sino que sea una información veraz, una información oportuna. Y sobre todo que las personas estén satisfechas, ¿no? Y de esa forma nosotros estamos, nosotros como personas que estamos dando capacitación, que facilitamos el conocimiento, es la parte interesante que tenemos que conocer aquí. Así que, por ejemplo, ahorita vamos a presentarles, amigos, para esta situación, un tema justamente que es el sistema de cumplimiento. Mucha gente aquí mismo en la programación de la discursa son maestros, son doctores en Derecho, no sé, y más. Mucha gente les habla del sistema de cumplimiento a nivel empresarial, a nivel fiscal, etcétera, ¿no? Y, de hecho, el sistema de cumplimiento surge, bueno, son dos tendencias, la tendencia española, la tendencia de Europa y la tendencia, en este caso, de Estados Unidos. Habrá que ver en este caso de dónde viene justamente esa situación. Pero, ¿por qué es importante el sistema de cumplimiento? Y justamente en estos momentos estamos viéndolo en la práctica, digo, porque muchas veces se nos fue, en este caso con el tema del famoso COVID-19. Yo sé que todo el mundo no supo, no se dio cuenta, en dado caso, cuando pasó la famosa pandemia de que tenían que ver, tenían sus contratos, en materia laboral, por supuesto, una posible ampliación de la relación de trabajo en la casa, el famoso home office. Hoy están en redes sociales, digo, eso es muy chistoso. Incluso el mismo doctor Alberto Carrasco ayer y hoy presentó en su muro una serie de preguntas justamente acerca del qué pasa si despido a un personal, caso concreto. ¿Qué pasa si mi personal que está en home office en este momento decide, yo decido ya regresarlo a la oficina? ¿Sabes qué? Ya vamos a abrir la oficina porque estamos en un municipio donde de las actividades esenciales se puede trabajar, en este caso, o bien un municipio, los famosos municipios de La Esperanza, donde sí me permite, en este caso, ya el famoso semáforo verde, ¿no? Entonces, si yo mando llamar a los trabajadores, es muy posible, es muy probable, perdón, que los trabajadores digan, no, pues ya no quiero regresar a trabajar. Sí, es cierto, la verdad, uno con eso, una persona oficinista mejor conocida como Godín o como Godínez, en este caso, pues se va a su casa, se empieza a trabajar su computadora, agarra su computadora, empieza a trabajar y bla, 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 y pues se acomoda, se acostumbra, dice, ¿sabes qué? Con la pena necesito, por favor, que ya dejes de estar, no sé, en tu casa, necesito que estés ya más de este lado. Entonces, en muchas ocasiones, en este caso, se da de que ya no regresa el trabajador. Oye, ¿qué pasa si no regresa el trabajador? ¿Qué pasa si no regresa el trabajador? Ok. Si revisamos en la lista de trabajo, en el artículo 47 del lista de trabajo, encontraremos todas las causales de despido, en este caso, todas las causales de despido. Ok, perfecto, ahí están las causales de despido. Pero hay una en especial que la fracción está después de la 10, la fracción 11, que es por desobediencia. Ok. Si revisamos, en este caso, en el diccionario, en diversas fuentes de palabras, en este caso, ¿qué significa desobediencia? A algo que, en este caso, que no estás obedeciendo. Ok. El tema es, tú como patrón, ¿cómo demuestras la desobediencia? De desobediencia. Ah, caray, ¿cómo que cómo la demuestro? Sí. Hay que recordar, damas y caballeros, que el pasado 1 de mayo del año 2019, se modificó la última fracción del artículo 47 del EFE de trabajo. Y justamente esta fracción nos dice, para ser exactos, nos dice que, en caso de algún despido, pongan ustedes que presenten el aviso de despido, las últimas fracciones del artículo 47, nos dice el proceso de cómo tiene que ser el despido, pongan ustedes, presento yo el aviso de despido, o no lo presento como tal, no pasa nada. El punto es, el verdadero punto neurálgico de la última fracción del 47 es, el último párrafo del 47 es, ¿cómo demuestras el famoso despido? ¿Cómo lo demuestras? Ah, caray, si revisamos el artículo 47, insisto, el EFE de trabajo, vamos a encontrar diversas causales. Aquí lo importante no es la causa, lo importante es cómo demuestras que efectivamente te desobedeció el trabajador, desobediencia. Entonces, tengo que regresarme al contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, en primer lugar, antes de irse por temas COVID-19, había en el contrato de trabajo alguna posibilidad de que ampliabas el centro de trabajo, hay que recordar que el famoso home office, o mejor conocido como teletrabajo, se regula los artículos 311 al 315 del EFE de trabajo. Y justamente nos dicen por ahí que tengo que haberlo tenido en el contrato de trabajo. debemos recordar el artículo 804 del EFE de trabajo, más el 184, el 184 en especial nos dice que yo tengo como patrón la carga de la prueba. Esa carga de la prueba, ¿qué significa? Que yo necesito forzosamente, como tal, demostrar que sí estaba en el contrato de trabajo, que una vez que terminara el tema COVID, tendrías que regresar de tu casa para acá. Pero el tema está que ni siquiera tenemos, eso es muy chistoso, ni siquiera tenemos que en el contrato te tienes que ir a tu casa. No. Oye, pero es que lo tenía que haber hecho. Sí, obviamente tienes que haber hecho un convenio. Ok, sí lo hice. Ok, supongamos, sí hicimos el convenio o sí hicimos el famoso adendum, es decir, una parte adicional a nuestro contrato de trabajo, sí lo hicimos para que la gente que está en home office se fuera a su casa, teletrabajo se fuera a su casa. Ok, primer lugar, sistema de cumplimiento laboral me pide que el contrato de trabajo esté actualizado. ¿Qué significa actualizado? Sencillo, ¿dónde vive el trabajador? Ah, él vive en la calle de Paraná, número 55, Colonia Las Américas, Naucalpan de Juárez, se me ocurre. Ok, sale Paraná. Revisa su expediente de trabajo, que eso es otra parte de que vamos a platicar, el expediente de trabajo, y resulta ser que el expediente de trabajo, pues, no existe. Oye, ok, está bien, ok, vamos a ver. En su contrato de trabajo dice él que vivía en Periférico Sur, número 800.000, Colonia Tlalpan, por ejemplo, se me ocurre en la Ciudad de México. Este, y, ¿qué sucede? Que para tu base de datos como tal, tu expediente del trabajador, no estaba actualizado. Entonces, justamente, la parte primordial que tengo que revisar, aquí es el sistema de cumplimiento laboral, porque este es obligatorio que lo debe tener. Ahorita lo estamos viendo justamente, insistimos, con el tema COVID. Entonces, trabajadores que regresan, ok, si un trabajador quiere regresar, oye, me desobedece, incluso el buen doctor mencionaba de que un caso, justamente, un caso, un ejemplo ponía justamente, de que decía, oye, este, no regresó el trabajador, me va a desobedecer. Y yo le demostraba, incluso hoy le demostraba en su muro, del buen Alberto Carrasco, con Alberto Carrasco, y le decía, oye, es que hay una tristeza y la justamente que te lo dice. Si el trabajador estaba consciente, ¿qué significa estar consciente? Que el trabajador firmó el convenio, firmó el adendum, o firmó el contrato de trabajo. Y tú se lo diste y se lo confirmaste a través de un reglamento interior. Entonces, aquí viene la parte interesante. Trabajador, si lo tienes confirmado, sí o no. No, pues no lo tengo confirmado. Ok, entonces no te puede desobedecer. Así de simple. El trabajador no te puede desobedecer, o no puede configurarse la desobediencia en materia laboral, si no tiene previamente un consentimiento expreso. Consentimiento expreso. Recordar que el Código Civil de cualquier estado, y el Código Civil Federal me dice dos tipos de consentimiento. El consentimiento expreso y el consentimiento tácito. Consentimiento tácito es aquel que es de forma oral, en este caso, y salvo prueba al contrario. En caso del expreso, se necesita ser por escrito o con signos inequívocos. Diferentes códigos así lo menciona. Entonces, tiene que verse por escrito, en este caso, insistimos, el convenio, el demo del contrato, o bien alguna figura por ahí legal, tiene que haberse dado antes de irse. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa? Ok, te fuiste a tu casa. Ok, puede ser que el coche sea tuyo, o puede ser que el coche sea la empresa. Primero, antes de irte, trabajador, ¿qué te vas a hacer responsable? Por la computadora que te llevaste. El celular que te llevas, el celular de la empresa, por supuesto. Pero en ese tenemos comunicación. Oye, ¿cómo te haces responsable, en este caso, de estar monitoreándote, o te voy a estar monitoreando, en este caso, obviamente, tu propia asistencia a trabajar? A través de un correo electrónico, o a través de una llamada, a través de un WhatsApp. Eso, eso lo tengo que estipular en el convenio, en el contrato, en el adendo, donde sea. El detalle es que tengo que tenerlo. Eso es parte de mi sistema de cumplimiento. Ok, sale. Carta responsiva, jóvenes. Carta responsiva. Mi sistema de cumplimiento me pide que, por todos los instrumentos de trabajo, debo de tener una carta responsiva. Si no tengo una carta responsiva, entonces, ¿cómo le puedo achacar? ¿Cómo le puedo responsabilizar? ¿Cómo le puedo decir al canijo trabajador o trabajadora que el celular es mío como empresa, que la computadora es mía como empresa? Porque capaz, que así como estamos las cosas, y ya no le voy a pagar su salario, capaz que empeña la computadora, ¿no? Capaz que empeña el celular, ¿no? Por eso que los empeño ya no te piden factura para nada. Entonces, pues, está canijo, ¿no? Esa situación. Entonces, ese es un ejemplo claro de por qué debo de tener, en estos momentos, mi sistema de cumplimiento, en este caso estamos mencionando, el sistema laboral. Entonces, por eso necesito aterrizarlo muy bien en mi empresa, con mis empresas, con mis trabajadores, etcétera. Ok. El sistema de cumplimiento nace justamente, damas, caballeros, nace de las obligaciones de las personas, sobre todo personas jurídicas. Aquí hay una parte bonita. En tema del derecho penal, lo que es la rama del derecho penal, no existen las personas morales, solo existen las personas jurídicas, ¿sale? En materia civil, en materia fiscal, y es más, todas aquellas personas que son contadores, abogados, bueno, los abogados no, porque yo se estuve un poquito más en esta rama, pero, todas aquellas personas que no manejan la ciencia del derecho, le llaman personas morales. Entonces, así que el SAT, el SAT, el INSS, Infonavit, todas las instancias fiscales, le llaman personas morales. Ok, solo en materia de dependencia se llaman personas jurídicas. Entonces, una persona jurídica es una persona moral, sociedad, asociación, cooperativa, la que tú quieras, es una persona jurídica. Pues, correcto. Normalmente, las personas jurídicas, normalmente, como demuestran, se le llama, los atributos de la personalidad. ¿Qué son los atributos de la personalidad, damas y caballeros? Tu nombre, en este caso, la persona jurídica, tu nombre, razón social, tu denominación, en este caso, tu domicilio, tu patrimonio, etcétera. Ok, ¿cómo demuestras tu existencia persona jurídica? Y empieza el Toy Show. Persona jurídica, necesito demostrar mi existencia, por supuesto. Ah, te llamas Patito S.A.D.C.B. Ok, Patito S.A.D.C.B. Constitución, hace algunos ayeres, digo, eso ya tiene mucho tiempo, te pido un capital mínimo, te llaman necesarios de capital mínimo, eso sí te piden los socios, cuando menos, correcto. Dime, ¿qué instrumento debes de tener para demostrar, en este caso, la, que sí existe la sociedad, en este caso, anónima? Ah, con mucho gusto te lo digo, ahí está, mi acta constitutiva. Perfecto. Mi acta constitutiva. Ya está. Entonces, como sociedad, ya tengo mi acta constitutiva, yo digo que en este caso, este, el doctor Juan Alberto, en este caso, este, la contada Rosa y Huepa, si me está viendo, le saludamos, este, no sé, a varios amigos de Facebook, hacemos una, este, hacemos una sociedad, perfecto, ya está. Cada quien tiene su capital, invierte su capital, sin broncas, perfecto, ya está, ya está. Ahora bien, solo con eso, esa es la parte interesante, damas y caballeros, solo con eso, me quedo en una sociedad, como tal, en una persona jurídica, como tal, con eso me quedo, no, no me puedo quedar nada más, con esta información, damas y caballeros, aquí cabe destacar, y eso sí, lo tengo que ser muy claro, para mí, para mi particular punto de vista, en materia profesional, existen dos personas, que tenemos que seguirlas puntualmente, en redes sociales, obviamente, y no es por distinguirlos, pero sí, los conozco los dos, buenos amigos, son dos maestros, suavemente, contados y abogados, en este caso, tanto el maestro René Ruiz, en este caso de Chiapas, y como buen maestro, Roberto Valenzuela, ¿qué tienen en común ellos? Ellos son corporativistas, ¿qué significa corporativistas? Que son especializados, en el tema corporativo, ellos me pueden ayudar, en este caso, ellos me pueden decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un acta, un acta constructiva, perfecto, necesito hacer un acta de asamblea, acta de asamblea, Gabriel, yo estoy más empapado, yo soy contador, yo no tengo más que puro cálculo de impuestos, ah, justo cálculo de impuestos, surge de un patrimonio, un patrimonio que tienes que demostrar, en este caso, con los atributos de la personalidad, los atributos de la personalidad, en este caso, necesito demostrar, en este caso, año con año, me piden actas de asamblea, entonces, una de las partes, ese famoso sistema de cumplimiento, es el sistema de cumplimiento, en materia corporativo, que si yo no lo tengo, no puedo funcionar con los demás, en este caso, lo vemos en la lámina, en este caso, aquí en la, en este, aquí en la, en la lámina, no es de este lado, perdón, en este caso, aquí en la lámina, justamente, vemos aquí en la, en la, está, ahí está, ahí está en la lámina, justamente, ¿sale? Entonces, aquí, la, lo interesante, es que no te quedas nada más cerrado, aquí tienes que presentar tus declaraciones y ya, no, tienes que ver los 360 grados, como vemos en la lámina, después de esto, tienes que revisar, la parte mercantil, la parte que me menciona el código de comercio, código de comercio me dice, ah, que tienes que llevar contabilidad, que tienes que llevar libros, que tienes que llevar todo lo demás, ok, ya surge un poquito más la forma, como tú como contador, como tú como contadora lo conoces a tu empresa, ok, pero, si te das cuenta, surge, esto, va bien, viene derivado, de un sistema de cumplimiento corporativo, tengo un sistema de cumplimiento en materia mercantil, un sistema de cumplimiento comercial como tal, que yo no puedo dejar de observar, mis libros, mi contabilidad, en ese caso, ah, es que mira, es que la contabilidad tienes que llevar para efectos fiscales, no, 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 la contabilidad se lleva para efectos comerciales, lo dice el bendito código de comercio, oye, y qué pasa con la contabilidad, ah, qué pasa con la contabilidad, que tú como contador, tú como antes de otra cosa, antes de fiscal, antes de fiscalista, antes de ser maestro en derecho fiscal, antes de ser doctor en ciencia de lo fiscal, lo que tú quieras, una contabilidad surge, nace de una técnica, surge de una figura llamada normas de información financiera, que quede bien claro, las normas de información financiera, si bien es cierto para algunas personas, se les hace pesadísimas, ok, se les hace pesadísimas, pero la forma como debo de tener en ese caso, mi contabilidad, y aunado, los tres fantasmas, porque así los llamo yo, los tres fantasmas, que deben estar en todas las empresas, a partir de 2020, en este caso, el principio justamente, de la maternidad, de la entidad, de la sustancia económica como tal, en este caso, y que debo de tener en la propia empresa, ¿desde dónde surge todo esto? Justamente los postulados básicos, de la norma de información financiera, tengo que estudiarlos, tengo que aplicarlos, y sobre todo, lo más importante, tengo que analizarlos, cómo es en mi empresa, es que mi empresa apenas, es una, supongamos, una sociedad de acción simplificada, apenas siendo un trabajador, diría por ahí, y, aplícate todas las normas, de información financiera, eso es parte, de tu sistema de cumplimiento, tanto mercantil, como comercial, eso es parte, de todo esto, oye, pero entonces, me estás diciendo, que tengo que tomar un curso, este, un curso, ¿sí? Claro, tengo que tomar un curso, en materia corporativa, ya mencioné a algunas personas, en materia de normas, de información financiera, por supuesto, tengo que tomar un curso, claro, porque es un área, que tienes que especializarte, ese es un área, que tienes que hacer, eso sí, te sugiero, que lo hagas, cada curso, obviamente, con su especialista, tenemos que reconocer, que en el mercado, de la capacitación, en este caso, hay muchas personas, y se me da mucha risa, la verdad, muchas personas, que siempre te hablan, de diversos temas, y a la vez, no son especialistas, en nada, ¿no? Entonces, trato de ubicar siempre, cuál es el mejor, tal vez no el mejor, pero por lo menos, un especialista, en materia de normas, de información financiera, bueno, te puedo mencionar varios, en este caso, este, no sé, por ahí está, Matín Rojas, por ahí está, en este caso, Carmen Turriaga, la doctora Carmen Turriaga, de cosas de este tipo, ¿no? Entonces, son personas, que son especialistas, en su rama, obviamente, tienes que estudiar con ellos, para que ellos, te llevan la pauta, en su rama, materia corporativa, ya lo mencioné, ¿no? Entonces, materia fiscal, SAS, brinco a lo corporativo, brinco a lo mercantil, y ahora brinco a lo fiscal, fiscal, revísate, Código de Fiscal Federación, tenemos la famosa, cómo se dividen las famosas contribuciones, impuestos, aportaciones, seguridad social, derechos, bla, 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 y tienes que dividir tú, el estudio, obviamente, estudiate los impuestos federales, estudiate las contribuciones locales, impuestos sobre nómina, impuestos del hospedaje, etcétera, impuestos federales, ICR, IVA, IEPS, etcétera, y nuevamente, chécate quién te puede dar un curso, de cada uno de los impuestos, en ese caso, se me ocurre, ahorita puntualmente, un ejemplo, sin más ni más, por ejemplo, IEPS, está el buen amigo Alfredo Vivar, entonces, por ejemplo, con el puesto de un curso de IEPS, y ahí te puede estar explicando muchas cosas, en materia fiscal, pues ahí sí ya abundan, en ese caso, ICR, IVA, etcétera, puedes encontrarte, no sé, amigos como la talla de Ramón Ortega, no sé, en materia de, que te dan materia de impuestos, no sé, más a los, el maestro José Luis Lea, en este caso de Monterrey, cosas de ese tipo, que te pueden ayudar en materia fiscal, obviamente, después de eso, tienes que estudiar la materia de seguridad social, bueno, aquí ya no puedo echarme cebollazo, yo mismo, pero bueno, y bueno, obviamente nada más conmigo, está por ahí el maestro Morita Cancino, está por ahí, en este caso, la maestra Norma Arzate, está incluso que está participando aquí con Argos Cursa, está Norma Arzate, está Morita Cancino, está en este caso, este, ay, se me fue el nombre del maestro, se me olvidó ahorita, este, ay, maestro de Puebla, se me olvidó, también el maestro, este, bueno, cuando dé curso, cuando le tengo que dar curso, al maestro Oscar Castellano, a buen amigo también de Puebla, Manuel Echegaray, a maestra Rosy Huepa, este, o en Efra, Efraín Salvador Miramón, también cuando da curso de Seguro Social, o sea, hay diversidad, hay diversidad en este caso, ¿no? Eso sí, eso sí, fíjate bien que sea especialista, insistimos, que sea especialista, es una parte que, de tu sistema de cumplimiento, tiene que avalarse, porque resulta ser que luego, administradores dan cursos de fiscal, resulta ser que administradores dan cursos de laboral, o no sé, tema de nómina, o hasta ingenieros, ingenieros industriales dan temas, por ejemplo, de este, de tema laboral, o sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, es una parte que también tengo que analizar, ¿no? Entonces, mi sistema de cumplimiento fiscal, el sistema de cumplimiento fiscal, es un universo por completo, vamos a ponerlo así, vamos a poner una analogía, y eso me gusta siempre hacer esta analogía, el sistema de cumplimiento general, famoso compliance, en este caso, háganme cuenta que es el famoso universo de Marvel, ¿no? El universo de Marvel, sí, el de los cómics, a caray, como que los cómics, sí, es un universo de Marvel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inmenso, inmenso el sistema de cumplimiento, cada uno de los personajes, en este caso, Iron Man, en este caso, Capitán América, Thor, todos esos, tiene obviamente, un capítulo especial, es lo mismo con el sistema de cumplimiento, el sistema de cumplimiento general, lo tendrías que estudiar, pero, pero, toda la empresa, aquí depende justamente de tu empresa, cómo lo tendrías que evaluar, y en materia fiscal, en especial en materia fiscal, tienes que estudiar las teorías de los impuestos, desde dónde surge el derecho fiscal, desde la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución, tu obligación para contribuir, luego los principios constitucionales, luego tienes que estudiar, en este caso, el famoso, este, los principios de los impuestos, en este caso, que son el tema del, el derecho a, perdón, el derecho fundamental al desarrollo nacional, que tienes que invertir en esto, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los criterios económicos, bla, 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 entonces, es todo lo que tienes que estudiar para incorporarte a un sistema de cumplimiento, sin olvidarte obviamente lo que son los famosos salidas, esto qué quiere decir, un sistema de cumplimiento, mucha gente cree, ah, por lo que tienes pagado de impuestos ya, cómo pagas impuestos, y en no, tienes que revisarte justamente con la reforma fiscal, sobre todo la fiscal penal, que en este caso, que fue la que se modificó por el tema de los famosos factureros, en este caso, tienes que revisarte en este caso, esta situación, porque todo temprano vas a tener que revisar, tienes que entender en esta cosa, justamente aquí, hago referencia, a una parte que es entre fiscal, entre mercantil, y entre comercial, que es el primer sistema de cumplimiento que existió en México, cuál es el primer sistema de cumplimiento que tuvo México, pues, el que te da la famosa prevención del lavado de dinero, recuérdate que si estudias su propia ley, en este caso, hay que revisar la ley, te habla de un oficial de cumplimiento, te habla en este caso, de un sistema de cumplimiento, que tienes que cumplir, es que mucha gente se ubica, es que nada más tengo que presentar los avisos, y eso siempre y cuando esté en el espectro 1, espectro 2, no, tienes que revisar justamente de forma integral, así, de forma integral, tienes que revisar en este caso, justamente, esta situación, en materia de lavado de dinero, es también un universo, en este caso, dentro de tu universo, y obviamente aquí en lavado de dinero, pues, te puedo mencionar diversos amigos, en especial, bueno, en este caso, tengo contacto yo, un amigo Alejandro Reyes Ponce, con su papá también, por supuesto, mi respeto es a su papá, él, para mí es un maestro, en materia de códigos, de la federación, porque se la sabe todas, todas, el buen, este, el maestro, Alejandro Ponce, en Rivera, entonces, este, es una parte que también tengo que entender, que también tengo que, también está la maestra Silvia Matos, en la Ciudad de México, está en este caso, bueno, diversos, diversos personajes, en materia de lavado de dinero, pero eso también, es un sistema de cumplimiento que debe tener, lo que yo no puedo dejar, de pasar de vista, es, cada uno, cada uno, cada uno, con su especialista, si, va a haber, el día de mañana, un especialista en sistema de cumplimiento, incluso, algunas, este, algunas, algunas universidades, sobre todo privadas, ya están ofreciendo más días en sistema de cumplimiento, si me queda claro, está bien, sí, pero, tienes que, en este caso, tener siempre, parte de sistema de cumplimiento, un especialista en cada rama, que te ayude, que ayúdame con esto, que ayúdame con el otro, que ayúdame con esto, entonces, en materia fiscal, en este caso, sería esto, sin mencionar, obviamente, la, el, el departamento, o el área, que estamos mencionando nosotros, que somos expertos en esta parte, que es el área laboral, seguro, social, si te pesó el tema corporativo, si te pesa en materia mercantil, las normas de información financiera, si te pesa, en este caso, la parte fiscal, que todos, todos, todos son un universo, y mucho más todavía te pesa, el universo que está en medio de uno de otro, que es lavado dinero, en este caso, prevención de lavado dinero, déjame decirte, entonces, si te pesaron todos los demás, deja decirte mejor, tápate los ojos, porque te va, en este caso, a pesar mucho más el tema laboral, seguro, social, ¿por qué? Primero, la materia laboral, en materia de seguro social, es mucho, mucho, sí, es cierto, lectura, es mucho, mucho, pero, mucho, de, lidiar, las costumbres, contra el consentimiento expreso, ¿eso qué significa? Es que yo estoy acostumbrado, que me pagas todo el tiempo, ok, es tu pago de salario, oye, es que te voy acostumbrado, que me pagas esta situación, por supuesto, que te lo voy a dar, por supuesto, que lo voy a dar, ok, ya está, ¿qué pasa si, si me corres? Ah, ¿qué pasa si me corres? Entonces, a ver, pésame tu contrato, a ver, ¿dónde está tu contrato? ¿A poco había contrato? Reglamento interior, va, expediente laboral completo, hoy te lo vamos a platicar, el expediente laboral completo, inicia, desde la solicitud, de contratación, desde la solicitud de empleo, aquí, si te das cuenta, aquí es una parte neurálgica, que tengo que revisar, porque, el sistema laboral, el sistema de cumplimiento laboral, converge con los demás, en esta parte, tu trabajador, persona física, con capacidad de goce, y capacidad de ejercicio, en este caso, que ya tienes, tú la capacidad de ejercicio, porque eres mayor de edad, vas a tener en cuenta, algo, tú tienes, en este caso, atributos de la personalidad, atributos de la personalidad, así, con mucho gusto, siempre en la materia de derechos civil, sobre todo, en derechos civil uno, que esas personas, te explican, ah, que es el domicilio, que es el patrimonio, que es el nombre, que es el estado civil, no, yo no me refiero a los que normalmente, te dan la teoría del derecho, no, tienes que pensar, en los atributos de la personalidad, ampliados, ah, caray, como que atributos de la personalidad, ampliados, claro, eres trabajador, claro, tu RFC, tu CUR, tu número seguro social, tu número de cuenta bancaria, tu clave bancaria estandarizada, en este caso, el domicilio donde estás, donde estás trabajando, el domicilio, ¿por qué el domicilio, no estás trabajando en domicilio postal? Acuérdate que si eres una empresa outsourcing, debes de tener dos domicilios, uno donde estás trabajando, y otro donde, donde en este caso, tú vives como tal, ok, y así nos vamos, una serie de datos, que son los atributos de la personalidad, ampliados, que en materia laboral, converge con los demás, ¿por qué converge con los demás? Por ejemplo, ¿qué te pide en este caso el SAC? Te pide el RFC, la CUR, entonces, de materia laboral, tienes que dar el dato para acá, en este caso, ¿qué te pide el seguro social? Seguro social te pide el número de seguro social, perfecto, entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque ya convergen justamente, los sistemas de cumplimiento individuales, ok, ya tengo mi sistema de cumplimiento, tengo mi reglamento, tengo mi contrato, ¿qué pasa con las comisiones mixtas? Caso concreto, hace una semana, bueno, no hace una semana, apenas en estos días, estamos hablando de la semana del 21 de mayo, 21, 22 de mayo, esta semana que pasó, o esta semana que estamos viviendo, de 2020, tenemos justamente que la autoridad, en este caso, Instituto Mexicano de Seguro Social, punto de trabajo, previsión social, ¿quién fue? Bueno, fueron los dos principales, anunciaron el famoso regreso a las actividades, si bien es cierto, el regreso a actividades va a ser únicamente para, para empresas que tengan actividades esenciales, y me están pidiendo unos lineamientos que tengo que cumplir, otro sistema de cumplimiento, el sistema de cumplimiento converge justamente con, los lineamientos que están publicados justamente, en la página de trabajo, previsión social, y por ahí andan publicados, si no, pues con mucho gusto, yo se los, se los comparto, por ahí andan, también hay páginas que están publicadas, ok, bueno, eso que tiene que ver con lo que estamos platicando, porque, si nos damos cuenta, si revisamos los lineamientos, para el regreso, a la nueva normalidad, así lo llamaron ellos, estás en los municipios de la esperanza, o estás en este caso, en cualquier otro municipio, pero tienes una actividad esencial, y vas a regresar a trabajar, debes de cumplir con esto, y, lo primordial, ¿quién debe cumplirlo? Damas y caballeros, si es el patrón, pero ¿quién es el encargado de estar revisando esto? Las comisiones mixtas, comisión mixta de seguridad y higiene, comisión mixta de capacitación y alistramiento, o comisión mixta de capacitación y alistramiento de productividad, y así, ¿por qué es esto? Porque tienes que capacitar, con las prácticas, que son obligatorias en estos momentos, por el tema de la pandemia, de cubrebocas, del famoso estornudo de etiqueta, cosas de ese tipo, entonces, ah, también lavar tu, bueno, limpiar tu lugar de trabajo, las medidas de las manos, cosas de ese tipo, entonces, es a través de las comisiones mixtas, que tú tienes que ver creado, en tu sistema de cumplimiento, si no las creaste, en ese momento, es punto que tienes que revisar, porque, en caso de que regreses tú, hay que llenar, bueno, eso lo vamos a ver en otro, este, en otro, en otro tema, en otro, en otra sesión, en este caso, en el seguro, pero, si tú tienes que llenar un cuestionario, bueno, si no es un cuestionario, es una auto evaluación, 78 puntos que tienes que llenar, los llenas, le da que dices que sí, que cumples con todo, y lo tienes que mandar, lo mandas por correo, en este caso, y te lo tienen que responder, en un plazo no mayor de 72 horas, tienen que responder por parte del seguro social, perfecto, entonces, si te revisa, si dices, sabes que ya puedes regresar, te digo, incluso, te da una cusa, una carta, que tienes que firmar, en este caso, es una firma, el representante legal de la empresa, en este caso, el patronal, tiene que firmar, rubrica, tiene que rubricar, pues, para entenderlo, ok, ¿qué pasa aquí, jóvenes? ¿qué pasa? Que justamente, al rubricar, la autoridad, puede venirte a buscar, y recuerda, que las inspecciones laborales, son dos, las extraordinarias, y las ordinarias, las ordinarias, te dejan citatorio, y empieza un día siguiente, las extraordinarias, no te dejan citatorio, van por todo, ese es el punto, que tenemos que revisar, primero, ¿qué te van a revisar? primero, que estés cumpliendo con la medida, no, no te van a revisar, que estés cumpliendo con la medida, te van a revisar, quién es el encargado, cumplir con la medida, y caso concreto, en materia de construcción, en materia de construcción, tenemos justamente, un detalle, que cuando regresemos a trabajar, como es una, este, una actividad esencial, van a revisarte, que estés cumpliendo, con una norma, oficial mexicana, la norma, oficial mexicana, 031, trabajo, previsión social, que mucha gente, que hace construcción, se le olvida, o ni siquiera la sabe, ni siquiera la conoce, solo se enfocan, en pagar nómina, y aplicar su Ciroc, mucha gente así es, en materia de construcción, si no tienes que revisar, justamente esta situación, hace rato platicamos, del tema de la norma, de información financiera, en materia de contabilidad, pues en materia de construcción, la norma, oficial mexicana, 031, en constructoras, damas y caballeros, tiene que aplicarse, como parte, de tu esquema, de constructora, si no lo tienes, en este caso, obviamente, trabajo, trabajo, previsión social, te puede aplicar, el famoso procedimiento, administrativo de sanción, es el famoso PAS, que es el PAS, no confundir con el PAS, en materia fiscal, no, el PAS, procedimiento administrativo de sanción, es algo que está, en el reglamento, de aplicación de sanciones, en este caso, que justamente, te dice, si te vamos a, te vamos a revisar, si no cumples con esto, vamos a tener que revisar, esa situación, y sobre todo, el artículo 512 de, 512 de LFA trabajo, te hace mención justamente, de ese procedimiento, ese debido proceso, de cómo se tiene que dar, el famoso PAS, procedimiento administrativo, entonces, eso es, el ejemplo claro, que tenemos, en este caso, con el tema de COVID, y el regreso, regresando a nuestra lámina, damas y caballeros, en materia ambiental, obviamente, tienes que revisar, justamente, tu sistema de cumplimiento, porque también, en materia ambiental, hay por dónde, así que, esa es una parte, que tienes que tener, muy, muy clara, este tema de cumplimiento, entonces, si te das cuenta, en la lámina, que tienes aquí, de esas láminas, que tienes, en este caso, este, aquí, ahí está, en tus láminas, que tienes justamente, en la lámina, que estás revisando, tienes, la relación corporativa, la relación mercantil comercial, la relación fiscal, sin olvidarnos, del tema de lavado de dinero, el tema laboral, seguro social, el tema ambiental, y, en alguna de ellas, en este caso, puede repercutirte, si me estás hablando de las demás, en un delito especial, hay que recordar, que los delitos especiales, están inscritos, en las propias leyes, que regulan, los sistemas de cumplimiento, los delitos especiales, y los delitos, en general, del foro común, del foro federal, están en el famoso, código penal, y ese federal, o el código, este penal, del propio estado, el punto es, que mi sistema de cumplimiento, me evitaría, justamente, caer, en un posible delito, que es lo que, la consecuencia final, de mis actos, recordar, que el tema del delito, en este caso, es un acto, o es una omisión, que está regulado, por la propia ley, como mal, si me explico, es decir, si tú estás dejando, de hacer algo, o estás haciendo algo mal, y está regulado, por el código penal, es un delito, como tal, es lo que dice, en este caso, famoso concepto del delito, entonces, puedes caer, en un doble delito, en un delito especial, repetimos, los delitos especiales, están regulados, en cualquier, cualquier ley, y los delitos normales, los delitos, de materia penal, en este caso, que son los que están regulados, en el código penal, en el código, en este caso, penal local, entonces, puede haber, hasta famoso, este, concurso de delitos, que puedes estar optando, por alguna pena más alta, o una pena menor, y puedes caer, en diversos, diversos delitos, entonces, es la parte, que tengo que revisar, obviamente, la parte amarilla, que le demos aquí, sistema de cumplimiento, puedes platicar, no sé, con maestras, en la defensa, ahí sí, incluyo a Tom Cisneros, a Marco Ginn, este, Raúl, este, bueno, en el caso, Raúl Díaz González, en este caso, Raúl Villa, no sé, más maestros, que te pueden explicar, el famoso, el sistema, el espectro, del famoso 69, que es las famosas, este, o misión, perdón, las simulaciones, cuando crees una simulación, tienes que revisar, esto sí lo tienes que revisar, con un especialista, bueno, el sistema de cumplimiento, te evitaría justamente, te evita justamente, esta situación, entonces, esa es la parte, que tengo que revisar, ahí como tal, ok, después de esto, ¿qué tenemos, como, qué es el compliance? El compliance, como tal, es un catálogo, de estándares, obligados, en este caso, al interior, de cada empresa, una serie de medidas, como tal, que en este caso, queremos de aplicar, no sólo como patrones, no sólo como trabajadores, pero no sólo, no sólo como patrones, sino como trabajadores, una línea de pautas, directrices, como tal, reglas internas, que deben cumplirse, como tal, ese famoso compliance, en México, en México, como tal, tenemos la tendencia, de diversas normas, bueno, tenemos por ahí, la UNE, tenemos por ahí, este, la ISO, este, 19,600, en México, en especial, existe, bueno, la famosa ISO 37,001, que es el tema de gestión antisoborno, entonces, esto me puede ayudar, obviamente, y me puede dar una buena pauta, me puede ayudar, en esa situación, ok, además, tenemos, ya inscritos, obviamente, en la parte, que nosotros, tal vez, no conozcamos, es la parte, del, sistema de cumplimiento, la norma mexicana, 19,600, la norma mexicana, NMX, CC, la tenemos en pantalla, 19,600, justamente, que nos da, las directrices, de los principios, de la buena gobernanza, del buen gobierno, y, por ahí, tiene un tema, del famoso, este, gobierno corporativo, que también tenemos que revisar, esta situación, fundamentalmente, que contiene la nueva, 19,600, identifica obligaciones, como tal, obligaciones, que son sujetas, de las empresas, provee, nos da la famosa, coordinación, en ese caso, los entrenamientos, continuos, somos responsables, nosotros, quien es el responsable, como tal, de comunicación, surge, justamente, una figura, llamada, el compliance officer, que es el compliance officer, el encargado, o el líder, del consejo, si se puede llamar así, del sistema de cumplimiento, o el compliance officer, es la persona, que está revisando, todo, todas las normativas, el compliance officer, como tal, damas y caballeros, debe, de, dominar, todos los sistemas de cumplimiento, todos, todos, corporativo, mercantil, lavado de dinero, este, fiscal, seguro social, laboral, ambiental, bla, bla, el tema penal, por supuesto, evidentemente, un compliance officer, normalmente, digo, normalmente, es un abogado, y ahí sí ya viene, diferentes áreas, digo, normalmente, porque, 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 maneja más las leyes, hoy, un compliance officer, puede ser un contador, si el contador, está especializado, en materias, ya globales, del derecho, adelante, si no, ya sabemos, no meterse en cosas, que no debemos, los contadores, muchas veces, y si es cierto, tienen razón los abogados, no tienen por qué meterse en cosas, que no son, entonces, aquí sí necesitamos, que la persona, domine, todas las áreas, del sistema de cumplimiento, domine, ojo, domine, más no, que las esté ejerciendo, en ese momento, lo mejor, repetimos, en un sistema de cumplimiento integral, es que tengas, un especialista, en cada rama, que te pueda apoyar, en dado caso, con una consulta, con una iguala, no sé, con algo de ese espíritu, esa es la parte, que tenemos que revisar, ahora bien, 19,600, en este caso, mi norma, dice que deberá implementarse, las medidas, y controles, que permitan conocer, de forma oportuna, los riesgos, mi gestión, de riesgos, tenemos que revisar, justamente, mi gestión, de riesgos, esa gestión, de riesgos, puede ir, de lo más sencillo, a lo más sofisticado, que es lo más sencillo, damas, caballeros, que es lo más sencillo, oye, revísate, tu, este, computadora, a ver, ya revisé mi computadora, que tiene de raro, ah, tiene licencia, el office, ah caray, a poco, necesita licencia, el microsoft office, claro, ah caray, es que no sabía, ah, entonces tu sistema, no está actualizado, tu sistema, en este caso, no está registrado, entonces, lo que se conoce, vulgarmente, tienes un sistema, pirata, oye, tu antivirus, qué pasa con él, dónde está la licencia, dónde la compraste, ah caray, a poco, tengo que tenerlo, los sistemas contables, no voy a decir marcas, sistema fulano, sistema fulano, los sistemas de nómina, lo mismo, dónde está tu licencia, eso es parte, de lo que tienes que revisar, porque, cuál es el riesgo ahí, el riesgo es, que en dado caso, surge, ahorita no se puede, por el tema de la pandemia, pero por ahí, en ese caso, no se empieza una búsqueda, la misma, ya sea microsoft, o en ese caso, la empresa, haga un denuncio, es más, lo vemos muy, muy, muy tácitamente, cuando estamos estudiando, cuando somos estudiantes, y eso es una realidad, eso tengo que comentarlo, yo también soy estudiante de momento, pues no nos alcanza, para comprar los libros, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues consíguete libro, se me ocurre, de derecho procesal, de OVAYE, ah, sí, este, lo conseguí por ahí, ah, ya me lo pasaron en PDF, ok, lo tengo, sale, y es una copia, ¿no? Es una copia, oye, es que eso no tiene fin de lucro, tú quieras, sí, pero como empresa, como empresa, tu persona encargada de sistemas, debe devaluar el riesgo, de tener documentos, que no pertenecen, a la empresa, un PDF como tal, ah, es que mira, es que este, ocupa la computadora de la empresa, para escalar, bueno, ella te se ocupa para escalar música, ahora, para escalar videos, ah, esos videos tampoco los puedes, en este caso, tener, ¿por qué? Porque estás ocupando la banda ancha, para otras cosas que no son, y cosas de ese tipo, de lo más, de lo más, de lo más complejo, ¿no? Y ya lo más sofisticado, tu gestión de riesgos, a través de dictámenes, a través de periciales, a través de otra situación, entonces, es una gestión de riesgos integral, que tienes que hacer, como parte del sistema de cumplimiento, obviamente en cada área, si existe el dictamen fiscal, si existe el dictamen, en materia de estados financieros, que no existe el dictamen, el dictamen, o la pericia, en ese caso, en materia de sistemas, ¿no? Obviamente aquí el área de sistemas, también debe tener, su propio sistema de cumplimiento, y los famosos firewall, que luego ponen, ¿no? los mismos ingenieros de sistemas, entonces, tenemos que identificar, con clientes y proveedores, lo mismo, somos por ejemplo, una carnicería, somos una carnicería, somos una empresa, ya grandes, nos encargamos a, traemos las vacas, traemos las reces, y aquí las destazamos, lo convertimos ya en, somos un frigorífico, ok, compramos el ganado, primero, el ganado que tú vas a comprar, ¿cómo sabes que no es robado? Acuérdate que en algunos estados, está el famoso delito de la abiguiata, y la abiguiata, que no te acosa más que, este, el propio robarse de las reces, lo robarse de los ganados, como tal, ya sabemos que las reces, debe tener su famoso, ese aretito, y cose su, su marcado, y cose ese tipo, ¿no? Entonces, si es una res, que te van a vender, para que tú conviertas, para tu frigorífico, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los documentos, que valen justamente? Ah, y obviamente, tienes que expedirse FDI, acá, ¿cómo que expedirse FDI? Sí, claro, ¿qué pasa? Si tú vendes, oye, si compras una res, y esa res, tiene, en este caso, alguna enfermedad por ahí, que causa daños a la propia, al propio consumidor final, usted es responsable de esto, es un riesgo que debes de tener, entonces, por ejemplo, en un frigorífico, debes tener esta situación, lo mismo, para temperatura, para conservar la carne, la, la, en este caso, el tema del, este, tipo de inspección federal, que son los famosos laboratorios, que están en este caso, Zagarpa, bueno, ya no me acuerdo que se llama Zagarpa, este, este, bueno, la Secretaría, pues, que antes era Zagarpa, bueno, eso te van a revisar, eso también es un sistema de cumplimiento, que tengo que entender, es un sistema de cumplimiento, que debo tener, un despacho contable, un simple, sencillo despacho contable, que puede tener el problema, la que puede tener riesgos, con sus clientes y proveedores, ah, tú como despacho contable, pon tú, que tengas, cinco clientes, es más, los cinco son un riff, sencillito, ah, pues, es un despacho chiquito, no hay problema, tú como contador, tú como contadora, de ese, eh, despacho contable, vas a prestar un, un trabajo profesional, obviamente, no, vas a prestar tus servicios, bueno, esos servicios, obviamente, los vas a tener que dar, con un respaldo, ah, ¿cuál es el respaldo? Tu contrato de prestación de servicios, ¿dónde está? Ah, caray, sí, es obligatorio el contrato de prestación de servicios, lo dice el código civil, 2612, 2615, 2616, código civil federal, como tal, ya habla del contrato de prestación de servicios, ok, entonces, ¿qué problema tenemos por acá, damas y caballeros, que mucha gente no da, el contrato de prestación de servicios, servicios, tú como contador, te sirve, para que si el, canijo cliente, te sale con su batea, de que ya no te quiere pagar, obviamente, o bien, te generó una deuda de igualas, de igualas, de igualas, de igualas, a través del contrato, puedes cobrar por la vía civil, justamente, tus honorarios, eso es una forma como puedes, puedes cuidar esta parte, ¿no? Ahora bien, tú como contador, tienes un documento que es valiosísimo, un documento, sí, por supuesto, es la cédula de identificación fiscal, o la constancia de situación fiscal, que junto con la e-firma, debes de tener, debes de expedir una carta responsiva, ¿qué quiere decir esto? Es un RIF que le cobras 200, es un RIF que le cobras 300, es un RIF que le cobras 100 pesos, es más, es un RIF regalado, sí, es un RIF, pero tú eres profesional, si este RIF no te lo dice, pero él, a través de otra persona, o él mismo, expidió un sello digital, y ese sello digital, no lo sabes tú, está vendiendo o comprando facturas, tú te das cuenta, porque inocentemente, descargas del repositorio del SAP, pues una práctica normal, o que tienes tú, compraste tu sello, tus facturas, con alguna empresa, en este caso, que las que te venden, los, los, sí, los sellos digitales, bueno, los sellos no, los folios, perdón, que te venden los folios de facturación, ocupas el famoso administrador, para descargar todo, de forma masiva, y chin, te das cuenta, que sale 200,000, 300,000, 400,000, ah, caray, chile, Riff, ¿dónde sacaste esta cantidad? Ah, porque yo no te dije, pero tengo por ahí un chanchullo, y tu contador, era responsable, de seguir la operación, o no, de este cliente, por eso necesitamos una carta responsiva, de que lo que tú estás usando, es más, pone el folio, pone los documentos, pone, ¿cómo identificas el certificado punto ser, el archivo ser, de la fiel, en este caso, el archivo ok, punto ok, que tenemos, y los posibles sellos digitales, para que tú seas responsable, únicamente, de la situación, porque recuérdate, que a partir de 2020, tenemos la famosa reforma penal fiscal, donde te dice justamente, que eres responsable, tanto tú, como que el MITE, el que compra, el que vende y emite, en este caso, CFD con campaña, actos jurídicos simulados, entonces, 113 bits, lo dice muy claro, 113 bits de códigos de cancelación, entonces, esa es la parte, que tengo que revisar yo, en materia, este, como, como simple despacho, ¿no? Entonces, no es nada más estar cobrando, nada más es estar haciendo esto, sino, el sistema de cumplimiento, va desde las mega empresotas, hasta las empresas chiquitas, los pequeños, los pequeños, los que antes llamaban pequeños contribuyentes, que ahora son RIF, ¿no? Entonces, esa es la parte que tengo que revisar, y obviamente, entre más revises, entre más vayas a ver esta información, te vas a especializar, te va a dar gusto, ah, mira qué bonito es esto, qué padre es esto por aquí, esto es por allá, perfecto, todo, ah, mira qué buena onda, si, entre más te especialices, obviamente, más, vas a querer, en este caso, ver esta situación, por eso necesitas revisar, justamente, lo que te da, este sistema de cumplimiento, como se puede dar cuenta, como explicaba hace rato, el tema de Compleaños, es un universo enorme, con universos pequeños, hagan de cuenta que es una galaxia, el Compleaños es una galaxia, con sus planetas pequeños, y su propio planeta tiene sus lunas, sus satélites como tal, para que no se vea tan burdo, con el tema de la analogía, con el universo de Marvel, pero entonces, aquí, el corporativo, en este caso, me da la pauta, el tema corporativo, por supuesto, me da la pauta, la pauta también, para el tema fiscal, el Compleaños Empresarial, que abarca todo esto, el tema laboral, el tema penal, obviamente, todos convergen, ¿por qué necesito todo esto, damas y caballeros? Necesito, precisamente, por la situación, que tengo que revisar, del artículo 421, del Código Nacional, de Procedimientos Penales, hace algunos ayeres, justamente, junio de 2016, se modificó, en este caso, el, el Código Nacional, de Procedimientos Penales, y tenemos, justamente, este artículo, este artículo, como nos podemos dar cuenta, nos dice, las personas jurídicas, serán penalmente responsables, de los delitos cometidos, a su nombre, a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, y a través de los medios, que ellos proporcionan, ¿esto qué quiere decir, damas y caballeros? Necesito revisar, ¿qué delitos va a cometer, mis trabajadores? ¿Qué delitos va a cometer, mi agente de ventas? ¿Qué delitos van a cometer, mis socios? ¿Qué delitos van a cometer, mis accionistas? Yo, persona jurídica, necesito revisar, el entorno, y hacer, abiertamente, una auditoría, de prevención, en materia penal. Acá, ¿de cómo, que auditoría de prevención? Sí, por supuesto. Necesito saber, como empresa, imagínese el frigorífico. El frigorífico necesita saber, ¿quiénes son sus proveedores? Oye, es que por ahí, un proveedor no me quiere dar información, alerta roja. Si un proveedor no te quiere dar información, ¿qué está pasando con ese proveedor? Es que ese proveedor, también me quiere vender combustible. Ah, caray, me quiere vender combustible. Entonces, ¿a qué huele? No, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la parte que tengo que tener, muy presente, en donde pudo caer yo. Ojo, no soy, en este caso, un simple contador. Soy un simple persona que no tiene ningún título, una simple persona que no tiene alguna profesión, algún conocimiento legal. Soy un simple vendedor, o un simple ganadero, normal. Desde pequeño me enseñaron al campo, me enseñaron a alimentar a los animales, tratamiento de los animales, siempre me lo enseñaron mis papás. Perfecto. Pues tú, simple ganadero, si no te pones las pilas, a ti te puede repercutir, cuando abras tu sociedad, en este caso, una persona adjudica, esta situación. Veamos pues. Dice el 421, responsabilidad penal autónoma. ¿Qué significa esto? Responsabilidad penal autónoma, vamos a ir a ver otra cosa más, que independientemente, eso es el 421, segundo parajo, independientemente, si bien la empresa, sí, la empresa fue la que cometió el delito, sí, la empresa como tal, sí, pero se va a perseguir a la persona que efectivamente hizo situación. ¿Esto qué significa? Fíjense nada más. Dice el 421 Código Nacional de Procedimientos Penales. A su nombre, a su nombre, ok, a su nombre, a su nombre, tuviste un mandato, representación, mandato, ¿eso qué es, Gabriel? Yo no conozco mandatos, yo no conozco nada de eso, yo soy un simple contador. Claro que lo conoces. Los mandatos son otra cosa más que los famosos poderes. Cuando se creó la sociedad, cuando se creó la empresa como tal, te dan, ¿quién es el representante legal? El representante legal para precios de cobranzas, el representante legal para el seguro social, el representante legal para el ING, bueno, perdón, para trabajo, previsión social, en caso de una demanda, ¿quién es el que responde? Incluso hay abogados, los famosos apoderados. También el apoderado, en este caso, tiene repercusiones aquí, porque pleitos y cobranzas a, pues, este abogado fue a cobrarle dos millones de pesos a un cliente que no me paga desde hace como dos años. ¿Cómo se los cobró? Ah, se los cobró a la vieja un salsa con, con este, cosa más, con tehuacán y limón, ¿no? La bronca está que el, el tehuacán con limón, le provocó que lamentablemente la persona falleciera, ¿no? Un susto. Ah, entonces lo mató. Sí, lo mató. ¿Y culpa de quién es? Me queda claro que la culpa es del abogado. Sí, espérate. A nombre de quien venía. Ah, de la sociedad, tómala. Entonces, tienes que revisar esta parte, porque hay responsabilidad en ese sentido. En pleitos y cobranzas, en este caso, suscripción de títulos, operaciones de crédito, sustitución, en este caso, sobredominio. Eso es por su cuenta, a su nombre, contador, la clásica y tradicional. Tú como contador, eres quien figura en la sociedad, quien figura en el acta constitutivo de la sociedad como comisario. Eso es clásico, viejísimo, viejísimo. Bueno, aquí justamente mis, mis maestros, los que mencioné en materia corporativa, ellos somos maestros en materia corporativa, siempre dicen, lo peor que te puede suceder, como contador en estos tiempos, es ser el comisario de la empresa. ¿Por qué? Porque es el primer respondiente, el primer respondiente en materia penal. Así de simple. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué tengo que ver aquí? Sencillo, que no puedo, y ni debo, como tal, damas y caballeros, no debo, este, como tal, esta figura. Entonces, vamos a hacer una pausa, jóvenes, vamos a hacer una pausa, regresamos justamente, y le seguimos dando a este, en esta pequeña primera edición, del Nio del Seguro, en su, este, segunda parte, ¿sale? Cámaras y micrófonos, amigos de Argos Cursa. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa, es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes, que consideran la capacitación como la mejor herramienta, para actualizarse y crecer profesionalmente, si aún no la tienes, adquírala ya, o renuévala al 222-951-9200, o al correo ventas arroba argoscursa.com, www.argoscursaradio.com, la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. En Argos Cursa, tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200, Argos Cursa, somos tu mejor opción. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual, Argos Cursa, capacitación inteligente. Pues bien, amigos, continuamos después de la pausa. Me imagino que ya se fueron a estirar un poquito, fueron a por ahí tomarse un cafecito, no sé, etcétera. Vamos a continuar. Entonces, decíamos hace rato, del artículo 421, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema de quiénes son responsables, perdón, de los delitos. En este caso, decíamos hace rato, antes de la pausa mencionamos justamente a lo que son a su nombre. Es decir, las personas jurídicas que tienen, en este caso, poderes notariales, en este caso, algún proyecto de cobranza, toda esta situación. Ok, por su cuenta. Por su cuenta, en este caso, nos menciona esta situación. Dice aquí, se ostenta como un miembro de la organización, en este caso, se ostenta como un miembro de la organización. Eres un comisionista, eres un gestor, eres un socio, un accionista. Aquí viene la parte medular. Supongamos que es la misma SASB, que estamos platicando hace rato, en este caso, que es una sociedad mercantil. Y, esta sociedad mercantil tiene dos, tres socios más. Ok. Esta sociedad mercantil, como tal, posteriormente, uno de los socios, obviamente, puede ser que sea, por ahí, una persona que conoce un poquito del asunto, y, obtiene, tal vez de forma dolosa, tal vez no de forma dolosa, obtiene la famosa E-firma, la E-firma del SAT, obviamente, de la persona moral. Lo obtiene, y ya, ahí lo tiene. Ok. O si no, obtiene una copia, del certificado SER, del archivo SER, perdón, del archivo SER, del archivo .key, y así, más la contraseña. Y él, de forma dolosa, obviamente, de forma dolosa, esto que significa, que se pasa de listo, evidentemente, y, obtiene, un sello digital, un sello que ocupamos, para tramitar, para emitir, los FDI. Y, nuevamente, el mismo caso que mencionamos hace rato, con ese sello digital, de forma dolosa, él empieza a comprar, vender facturas. Bueno, pero mejor dicho, vender facturas. De la misma sociedad, empieza a vender facturas. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Que también tenemos que ver, la implicación penal, que tiene, el uso, por ejemplo, de la E-firma, en esta situación. Otro caso sería, en esta situación, lo que acabamos de ver, justamente, ahorita, este, que fue, hace apenas unos 15 días, en este caso, se ve, de antemano, que el sitio mexicano, seguro social, brindó su opinión, más no otorgó el dinero, para los famosos créditos solidarios, a empresarios. Los famosos créditos, que otorgaron a Lord Reef. Bueno, sabemos de antemano, que se otorgó un crédito, en este caso, por 25 mil pesos, este crédito, por 25 mil pesos, se pudo tramitar, hasta el pasado, este, que fue viernes, viernes 15 de mayo, justamente, que se pudo, tramitar, este, este crédito, y, a través de ese crédito, obviamente, los, las personas, que justamente, que lo pudieron tramitar, en su momento, pues, felices de la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa, cuando el crédito, o que tú te metías, a la página de internet, del seguro social, ahí donde dice, apoyos solidarios, te podías meter, sin ningún problema, y, en ese caso, tú podías emitir, los datos, bueno, capturar los datos, que tú quisieras, podías capturar, los datos, ya sea, del obvio, del contribuyente, como tal, y, puedes haber metido, los datos, a tu nombre, ¿eso qué quiere decir? Se me ocurre, este, Alberto Pérez, Alberto Pérez, es regio de incorporación fiscal, este, reúne requisitos para el crédito solidario, reunión requisitos para el crédito solidario, y, eh, Gabriel Alanda, a su nombre, de, de este señor, Alberto Pérez, tramita el préstamo, el crédito a la palabra, y, ¿qué sucede aquí? Pues, sencillo, de que al momento que lo tramitan, como tal, evidentemente, el dinero, cae, en las cuentas, de Gabriel, no de Alberto, y eso es un delito, por supuesto, porque hay un delito, porque es el fau de, fau de como tal, si bien es cierto, no es una persona jurídica, sí, pero, las personas jurídicas, que son patrones, también pudieron en su momento, hasta el pasado 15 de mayo, pudieron tramitar el famoso crédito solidario, la palabra, solo que las personas morales, en ese caso, te pedían la firma, te pedían que la curva de representante legal, y, ¿qué pasa si no es la curva de representante legal? Porque, sinceramente, esto lo probé yo, no había una forma de comprobar, que efectivamente, los datos que tú llenabas, en el portal, el seguro social, eran los datos de la empresa, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno federal, obviamente, no puso, porque es un crédito a la palabra, confían en la gente, pero si esa gente, es bastante pesada, y, hace una gestión, en este caso, para tramitar el préstamo, puede ser préstamo como tal, a la palabra, y pone los datos de otra persona, que no es la persona moral, ¡pum! Cae el dinero, y lo demás, la empresa tiene que pagar, ¿por qué? Porque en este caso, fue el crédito a palabra, el préstamo se le otorgó a la empresa, no, no se le otorgó a la persona física, ¿no? Entonces, es una cuestión que, tenemos que aterrizar muy bien, porque tal vez temprano, puede repercutir en algo, ¿no? Entonces, hay que revisarlo, esa situación, esto puede ser un delito, ¿no? Otra situación, hablando de tema fiscal, ahorita con el punto este, del famoso COVID-19, que una empresa, deja de pagar impuestos, ¿por qué deja de pagar impuestos, por COVID-19? Ah, es que no me alcanza a pagar, es que el tema de la, este, de la teoría de la improvisión, la famosa teoría de la improvisión, que es en este caso, por, a una fuerza, una fuerza mayor, etcétera, este, pues dejo de pagar, ¿no? Incluso el código fiscal, no se hace señalamiento, que se puede, en este caso, en este caso, la fuerza mayor, ok, pero, obviamente, hay un proceso, para aplicar la fuerza mayor, en caso fiscal, ahí los maestros, en este caso, los maestros en materia fiscal, aquí en los largos cursos, han platicado, en diversas, en diversas sesiones, han platicado al respecto, pero, ¿qué pasa? Pues yo como contador, simplemente dejo de pagar, así por mis mangas, se me ocurre dejar de pagar, ok, está bien, dejas de pagar, entonces, como dejas de pagar, es un beneficio, a nombre de la persona jurídica, como dejas de pagar, ¿quién se ha beneficiado? La persona jurídica, ¿por qué dejas de pagar impuestos? Ah, porque simplemente, se lo corrió al contador, porque viene alguna charla, porque viene algún grupo, de WhatsApp, un grupo de Face, de esos, de que luego están ahí, gente media loca, de la noche, y todo eso, y dijo, ah, ¿sabes qué? Pues como no hay que pagar impuestos, pues no pagamos impuestos, entonces, el problema está que, obviamente, el SAT, en esa circunstancia, por cierto, aquí es muy interesante, y sobre todo, muy importante, en este tema, de pago de impuestos, o dejar de pagar impuestos, aquí sí les sugiero, y abiertamente lo digo, no es comercial, obviamente, porque no, no, no me pagan nada, pero sí, por lo menos vale la pena, seguir los videos, del licenciado Alejandro Ponce, eso es, el maestro Alejandro Ponce, habla muy bien de este aspecto, de cómo hace el SAT, este, este tejimaneje, para los que dejaron de pagar impuestos, entonces, es muy interesante eso, en el canal YouTube, lo pueden seguir, búsquenlo, pues muy viral, el maestro Alejandro Ponce, él habla justamente de eso, digo, Alejandro Ponce, papá, habla mucho del tema, de dejar de pagar impuestos, y Alejandro Ponce, dijo en este caso, el buen Alex, este, te habla de mucho lavado de dinero, en este caso, así que son especialistas, en su rama, Pero, el dejar de pagar impuestos, en este caso, sí tiene una consecuencia, de tipo penal, entonces, esa es otra situación, que te repercute, 421, código de 100% penales, otra situación, otra situación, cuando, a través, de, el celular, en este caso, aquí tengo mi celular, yo te presto mi celular, aquí está el celular, aquí está, como está el celular, tú emites, tú haces, llamadas, de extorsión, a través del celular, te pones de acuerdo, con las personas, del, en este caso, de la delincuencia, organizada, para secuestrar, para matar, para, o achicolear, para cometer algún delito, ok, ¿cómo cometes el delito? En este caso, ¿cuál es el medio? Recuerda que en este caso, en la calificación del delito, hay que ver, cuál fue el medio, para calificar ese delito, dentro de los medios, en este caso que tienes, dentro del famoso cuadrito, para cómo se califica el delito, vienen justamente los medios, si fueron los medios, proporcionados por la empresa, la empresa es responsable, entonces, ¿qué quiere decir esto? La línea telefónica, de cualquier marca, marca patito, marca azulita, marca rojita, marca amarilla, ok, la marca amarilla, de celulares, que tú quieras, en este caso, utilizar, sin ningún problema, lo puedes hacer, pero, ¿quién compró el celular? O mejor dicho, ¿quién está pagando la renta, de la línea telefónica? Es una línea telefónica, evidentemente, de pospago, es decir, que mes con mes, tienes que pagar, para que tengas el servicio, en este caso, ¿qué pasaría? Pues, tú eres responsable, aunque la persona física, en este caso, socio, accionista, trabajador, socio, accionista, gerente, comisionista, etcétera, lo hizo por su cuenta, pero por los medios, entonces, podríamos tener, una configuración, de que se comete, de diferentes, de las cuatro diferentes, puede cometer dos, puede cometer eso, se puede cometer hasta cuatro, cuatro diferentes formas, de cometer el delito, según el 421, de código nacional, de procedimientos penales, entonces, si nosotros no nos ponemos lucha, justamente, vamos a caer, en esta situación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Damas y caballeros, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, simple y sencillo, empezar a aterrizar, damas y caballeros, las consecuencias penales, que es, la implicación penal, la responsabilidad, es, voy sobre el propio trabajador, o la persona que cometió un delito, y voy sobre la empresa, ¿qué pasaría aquí? En este caso, que tendrían que rever, justamente, otra figura, que los maestros corporativistas, que ya mencioné, antes de la pausa, mencioné a los maestros corporativistas, sígalos, escúchalos, léelos, si hay un curso con ellos, toma un curso con ellos, te lo recomiendo, normalmente es, el buen maestro René Ruiz Rojas, y el buen maestro Roberto Valenzuela, corporativista 100% hoy, este dice, y te implica, te explican lo que es, el famoso velo corporativo, el velo corporativo, que en materia penal, justamente, te va a repercutir, ¿por qué? Ok, a la empresa física, a la persona jurídica, es cierto, no te la puedes llevar, ¿cómo te la puedes llevar? Es un edificio, no, sino a los representantes legales, a los comisionistas, a los, este, sí, comisionistas, a los comisarios, sobre todo los comisarios, ¿cómo anda tu acta constitutiva? ¿ya tienes un buen manejo? Ah, ahorita que me acordé, del tema de acta constitutiva, otro buen maestro, el buen maestro que le toca justamente, hoy viernes, en este caso, después de su servidor, el buen maestro Andrés Mateos, el buen maestro Andrés Mateos, que es abogado, se especializa en tema penal, en este caso penal fiscal, él también te explica, en diversos cursos, en diversas cátedras que da, aquí mismo, un gran excursa, te explica justamente, lo que son las famosas, actas constitutivas, blindadas, en materia penal, eso es algo, que tienes que revisar, insisto, aquí si necesitas, es obligatorio, me van a perder los contadores, no es un contador, ya hecho y derecho, no, necesitas un abogado, es un abogado especialista, diría un buen ex jefe que tuve, porque aquí, la situación es quirúrgica, quirúrgica, una palabrita más, una palabrita menos, que diga tu acta constitutiva, tú te puedes ir a la casa, entonces necesitas, en este caso, tener blindaje corporativo, en esa situación, y aquí insisto, y lo he escuchado muchas veces, incluso, este, por ahí, intercambiando puntos, en diversas veces, que nos hemos, saludo del buen maestro Andrés Mateos, escúchalo, escúchalo él, aparte de ser buen bohemio y trabajador, como él dice, el buen maestro Andrés Mateos, te explica justamente esta parte, la parte corporativa, que tienes que aterrizar, para que estés blindado, la parte penal, entonces, esa es una situación, que tarde o temprano, te puede repercutir, así que ten mucho cuidado, con la parte penal, aquí, compliance, compliance en este caso, el compliance corporativo, que me quedó claro, hace rato, con esta situación, le tengo que agregar, un compliance, entre comillas, nuevo, ¿cuál es ese compliance nuevo? resulta ser, damos y caballeros, que hace un año, en este caso, déjenme ponerlo por acá, aquí está, justamente el primero de julio, de 2020, en el día de oficial federación, se dio a conocer, aquí, aquí voy a tener que, bueno, la síntesis, de una recomendación general, que hizo la Comisión Nacional, sobre el Derechos Humanos, sabemos de antemano, este, que si no recuerdo ese artículo, si no recuerdo de los ciento, creo que entre los ciento ocho, ciento nueve, ciento diez de la Constitución, de verdad, nunca había la, a la Comisión de Derechos Humanos, en este caso, no me recuerdo, no me acuerdo del artículo, me van a disculpar, pero, el chiste es que está ahí, en la, está, después de estar, después de estar el fundamento, de la ley de amparo, en este caso, por ahí, en los ciento, y de, bueno, en los cientos y cachos, de la Constitución, está el tema de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, puede hacer recomendaciones, si, las recomendaciones, no son vinculativas, no son vinculantes, ¿qué significa que no son vinculantes? Es igual que PRODECOR, PRODECOR, en este caso, te puede hacer recomendaciones, te puede hacer, en este caso, criterios, en este caso, sustantivos, pero, pues, hasta cierto punto, nada más son puras oídas, no son de forma obligatoria, bien, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado primero de julio de 2019, publicó en el dióxido de operación, la síntesis de la recomendación general número 37, que dice así, sobre el respeto y observancia de los derechos humanos, de las actividades de las empresas, las empresas deben de cumplir con derechos humanos, dice justamente, en el artículo 24 de esta recomendación, las empresas pueden impactar positiva y negativamente, en los derechos humanos de las personas, perfecto, derechos humanos de las personas, hay que reconocer, damas y caballeros, en esta parte, la diferencia, digo, eso es un tema, a los que son abogados, una diferencia, es un tema, tácito, bueno, un tema implícito como tal, intrínseco, perdón, en el estudio del derecho, es un tema que debemos que observar, la diferencia entre derechos fundamentales, y derechos humanos, ok, en ese caso, derechos humanos son los que tienen las personas, por el simple hecho de ser personas, unas prerrogativas, las prerrogativas que tiene cualquier persona, y sí, la constitución lo reconoce, el primer artículo de la constitución, además, incluso jurisprudencia, la suprema corte ha dicho que también personas jurídicas, tienen derechos humanos, sí, por ahí una, incluso por ahí jurisprudencia, no me acuerdo, que si sí o si no, dependiendo cuál es el derecho fundamental, del que quieres pelear, hay mucho derecho positivo en esa parte, o sea, ya está súper escrita esa parte, ¿no? Ahí los amigos abogados, incluso aquí en Navarra de Argos Cusa, han platicado acerca de esos derechos humanos, ok, pero en especial, en específico, tenemos que revisar, los derechos humanos en este caso, y los derechos fundamentales, sabemos de antemano, de hecho por eso fue la famosa reforma de junio de 2011, los primeros 29 artículos de la constitución, gracias a temas como este, el tema de este, se me olvidó de este señor Itadelu, ay, bueno, el tema de la reforma de junio de 2011, que nos dejó justamente los artículos, primero 29, el capítulo se llama, en este caso ya se llama los derechos humanos, ok, otra cosa más que los derechos fundamentales, recordar, los derechos humanos es simple hecho por ser personal, los derechos fundamentales tienen que estar escritos en la legislación, es decir, el famoso derecho positivo, y aquí cabe destacar, digo, es una cuestión de la que debemos catarrizar, las famosas corrientes, la corriente que siempre se va a estar peleando, los justnaturalistas, que en este caso son los que abren la posibilidad de los derechos humanos, cuando los positivistas, en este caso los positivistas dicen, para mí un derecho es aquel que está escrito, y los derechos humanos, los justnaturalistas dicen, es simple derecho natural, por el simple hecho de ser persona, ese que tienes que en este caso, converger, entonces, en la práctica general, en materia de compliance, tienes que revisar, en tu empresa, damas y caballeros, tienes que revisar, la posible repercusión, en materia de derechos humanos, aquí en derechos humanos, es muy importante, damas y caballeros, regresar a la ley, está trabajo, en su artículo 2 y 3, vas a encontrar, los derechos fundamentales, laborales, ojo, en los primeros 29 artículos de la constitución, digo, porque están agrupados ahí, pero en realidad, los derechos fundamentales, están regados en todos los artículos de la constitución, están regados por todos, en los artículos de la constitución, pero, en materia de derecho positivo, los derechos fundamentales de todas las personas, están en el artículo primero, al artículo 21 de la constitución, y en materia laboral, tenemos justamente, los derechos fundamentales, en los artículos 2 y 3, de la ley, de trabajo, y en especial, en el artículo 3, tenemos 10 derechos fundamentales, para las personas, para los trabajadores normales, digo, una persona física, y 4, para los derechos fundamentales colectivos, en materia de derecho de huelga, la democracia sindical, en ese caso, por decir algunos, y en el caso de, derechos fundamentales, laborales, individuales, está el derecho a, a tener un salario remerador, el hecho de tener una capacitación continua, el hecho de tener una certificación laboral, el hecho de tener un, ah, el derecho, a la seguridad social, es, la seguridad social, digo, no, se dan cuenta, hasta apenas estoy mencionando, la seguridad social, cuando se supone que mucho, mucha gente me tacha, como especialista en seguro social, y hasta ahorita, ya casi para terminar, estoy platicando, de derechos de seguro social, y no es así, el punto es, que el derecho fundamental, a la seguridad social, está consagrado, en la ley de trabajo, su artículo 2, y, en la ley, en la constitución, en el artículo, en el artículo 123, ya sea apartado A, o apartado B, en este caso, nos habla justamente, para, ya sea sector, este, gubernamental, o sector privado, ya sea apartado A, apartado B, ok, ¿por qué necesito, necesito conocer esto? Porque, damas y cabellos, como parte de mi sistema, de cumplimiento, es obligatorio, respetar justamente, los derechos fundamentales, por encima, jóvenes, por encima, del compliance fiscal, por encima, del compliance, en este caso, laboral, si bien es cierto, aquí como vemos, en esta, en este diagrama, el derecho, el derecho, del compliance corporativo, que debe ir, ahí, dentro del derecho corporativo, el tema de derechos humanos, se enlaza, con el derecho, con el derecho laboral, con compliance laboral, en dos situaciones, uno, obviamente, de relaciones de trabajo, y, para el sistema, de cumplimiento, oye, Gavet, para ti, todo el sistema de cumplimiento, pues sí, checa tu empresa, y revisa cada área, en cada área, hay un sistema de cumplimiento, que tienes que respetar, caso concreto, contribuciones locales, que te dice, en ese caso, la ley de hacienda, el código financiero del estado, como se llame en tu estado, como tal, que te dice, respecto de contribuciones locales, que te dice, ah, que me tienes que pagar un impuesto, sobre el salario, y si tienes cierta cantidad, trabajadores, me tienes que dictaminar, si tú tienes cierta cantidad, de salarios, tienes que dictaminar, caso Veracruz, caso Nuevo León, caso Chiapas, caso Campeche, caso Yucatán, caso Ciudad de México, ah, Estado de México, Veracruz, Campeche, Nuevo León, creo que también Michoacán, si tienes trabajadores, aquí en mi estado, pero no tienes registro patronal, ante el IMSS, me tienes que retener, el impuesto, y aparte, de los estados mencionados, hay que revisar, caso Estado de México, específicamente, ok, me vas a retener, como sea, me vas a retener, tú que me pagas, tú que me das un salario, etcétera, ok, pero, aparte de eso, me tienes que presentar, una declaración informativa, de las, muy parecida, al famoso DIM, que ocupamos antes, en materia de suelos salarios, que presentamos el 15 de febrero, en este caso, hay que presentar, una declaración informativa, en los estados, eso es parte, de mi sistema de cumplimiento, te das cuenta, o sea, te das cuenta, que el sistema de cumplimiento, lo tienes por todos lados, solamente que tú, te enfocas nada más, en generar la línea de captura, la pagas, y ya, en el caso de tener el famoso ITSE, te encargas que esté funcionando, el maldito Java, ahí está el Java, pum, funcionó, lo des de alta, lo das de baja, lo presentas en su, a generar tu SIPARE, y pagas, no, el sistema de cumplimiento, como te puedes dar cuenta, en este caso, damas y caballeros, como para, para seguir con esta situación, el sistema de cumplimiento, como te puedes dar cuenta, damas y caballeros, es vital, que lo conozcas, en todas sus áreas, ¿qué pasa? Caso concreto, ¿qué pasa, si dejas de pagar, contribuciones locales, yo me encuentro en Veracruz, ¿qué pasa, si dejas de pagar, contribuciones locales, para el estado de Veracruz, el código penal, de Veracruz, no lo trae, sin embargo, el código financiero, del estado de Veracruz, lo cataloga, como un delito especial, el hecho, que dejes de pagar, impuestos a benóminas, impuestos a hospedaje, y los demás impuestos locales, aquí en el estado de Veracruz, se cataloga como un delito especial, obviamente, en ese caso, ya sea, aquí le llaman, el secretario de finanzas del estado, que es mi plan, aquí en Veracruz, tendría que hacer una querella, y todo lo demás, bueno, ya es un proceso penal, ya quedamos en el punto rojo, si ya es un tema penal, ya son los especialistas ahí, los que van a hablar, pero el punto es, que tenemos aquí, damas y caballeros, es aterrizar, que el sistema de cumplimiento, lo tienes que revisar, es que soy el encargado de nóminas, que yo no tengo, es más, yo no soy, yo soy más que administrador, está bien, qué bueno, eres un simple administrador, que por años, por años, por años, por años, vienes trabajando en el seguro social, vienes trabajando en materia laboral, pues qué bueno, que ya sigues trabajando, qué bueno, que te reconozcan, qué bueno, qué buena onda, que todo el mundo te reconozca, como administrador, no como contador, déjale la parte a los contadores, en este caso, y sobre todo, el sistema de cumplimiento, no es ni siquiera para contadores, es para administradores, no, para contadores, no, es para abogados, ¿por qué abogados? Porque son los que manejan, justamente, todo, la correlación que debemos de tener, justamente, en materia legal, no es nada más impuestos, insisto, y ya te dices cuenta, tiene que ver todo, todo tiene que ver con esto, y sobre todo, si es un especialista, entonces, puede ser que tu administrador, en este caso, digo, con todo respeto, tu administrador te maneja en nóminas, perfecto, qué bueno, o sea, un fregonazo en las nóminas, perfecto, a él agarrarlo en ese caso, como especialista, ¿no? Entonces, este, aquí el punto es, los demás, los demás sistemas de cumplimiento, ¿quién lo va a tomar? Pues el especialista que te toca, esa es la parte que tengo que analizar, jóvenes, por si fuera poco, antes de terminar nuestra sesión, el día de hoy, nuestra primera sesión, tengo que revisar una parte neurálgica en empresa, la parte neurálgica en empresa, damas y caballeros, la encuentro aquí, segundo párrafo, artículo 16 constitucional, los famosos derechos arco, acceso, rectificación, cancelación, y oposición, tú la encuentras en la constitución, el segundo párrafo, chécate el artículo 16, sabemos de antemano, digo, eso es casi, casi como el padre nuestro, que todo el mundo se debe de saber, o se sabe el artículo 16 constitucional, que fundamenta motivación, y no sé qué tanto más, de verdadera especialista, se sabe el segundo párrafo, el segundo párrafo nos dice justamente, que toda persona en México, tiene derecho, al acceso a su información, a la rectificación de su información, a la cancelación, y a oponerse, que se han revelado sus datos, resulta ser, damas y caballeros, que tu empresa, todos los trabajadores, todas las relaciones de trabajo, todos los socios, son personas, y los socios, las personas, tienen atributos de la personalidad, lo comentamos al principio, no te quedes con los atributos de la personalidad, la teoría, lo que te dice es, en este caso, Galindo Garfias, todos los, en este caso, los que te dicen, en este, ¿cómo se llama? Se me olvidó, está Riojas, Villegas, todos los doctrinales del derecho civil, ¿sale? No te quedes con ellos, no, amplíalo, en materia real, en la vida real, el sistema de cumplimiento, los atributos de la personalidad, tienen que ser ampliados, RFC, CUR, teléfono, número seguro social, clave, lo demás, todos estos datos, son derechos de los trabajadores que me tienen que autorizar sus datos. Un ejemplo claro, cuando ingresas a trabajar, que no se te olvide, que es obligatorio ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, es obligatorio que los trabajadores emitan su autorización para ocupar sus datos personales. ¿De qué me estás hablando, Gaby? Si eso es puro choro. No es choro. Repetimos, ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, para ser exactos, artículo 3 y artículo 9 de esta ley. En estos, justamente en esta ley, en estos artículos, te dicen, toda persona en este caso es propietaria de estos datos, por supuesto, pero en especial, tienes datos sensibles que debes de proteger. Tema COVID, tema COVID, personas vulnerables, ¿cómo sabes que eres una persona vulnerable? Ah, pero tiene que decir, no, esa es una mala práctica. Hoy es que algunas personas me confirman, me dicen, me recomiendan a algunos especialistas que tienen que decirme el trabajador si está enfermo o no. No, eso es incorrecto. Es el patrón el que tiene que pedir cuando ingresa el trabajador, que el mismo colaborador le presente su aviso de privacidad. El aviso de privacidad, que lo vamos a ver en otro capítulo, obviamente vamos a ver cómo se llama, el aviso de privacidad, el aviso de privacidad, nada más y caballeros. En el aviso de privacidad tenemos que tener muy presente, que es el derecho que tienen los trabajadores a su acceso a su rectificación, a su cancelación y a su oposición. En el caso concreto, datos sensibles, datos sensibles son aquellos que pueden revelar aspectos de origen racial, origen étnico, estado de salud, presente y futuro. Esto que quiere decir que los trabajadores que no ingresan tienen que declarar si tienen datos sensibles o no. Esto es obligatorio. Esto es obligatorio artículo 9 ley federal de protección de datos personales en posiciones particulares artículo 9 tratándose de datos sensibles. Es el responsable de obtener el consentimiento del trabajador. Damas, caballeros, esto es estrictamente obligatorio. Como parte del sistema de cumplimiento, los datos personales, en especial los sensibles, es más, ¿quién vas a mandar a casa? Tú lo tienes que saber, no tienes que, ¿por qué andan haciendo encuestas? No tienes por qué estar pidiendo en este caso que te avise. No, es una mala práctica porque se te olvida de la protección de datos personales, en este caso los datos sensibles. Entonces, tú tienes que haber sabido ya quién tiene diabetes, quién es mayor de 60 años, quién tiene hipertensión, ya sea arterial o pulmonar, quién tiene algún mal cardíaco, en este caso como tal, quién profesa alguna religión especial, quién tiene alguna preferencia sexual diferente, etcétera, la heterosexual, etcétera. Porque eso es una obligación que tienes que cumplir. Eso es parte de tu sistema de cumplimiento. Eso es parte, damas y caballeros, del sistema que debes de cumplir de forma obligatoria, ¿sale? Entonces, damas y caballeros, ya terminando, digo, ya tenemos que cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, es de vital importancia conocer esta información. Por el día de hoy, dejamos esta sesión de sistema de cumplimiento con toda confianza, por favor, damas y caballeros, con toda confianza. Si tienen alguna duda, si tienen alguna, este, alguna información que quieran, en este caso, recabar, alguna información que ustedes quieran, este, tomar en cuenta, que ustedes quieran, en este caso, este, compartirnos o que tengan alguna duda de cómo se hace toda, todo lo que estamos mencionando aquí, nada más y caballeros, con toda confianza, con toda confianza, digo, aquí me pueden seguir con algo, poscursa, me pueden buscar en la página del mioseguro.com, este, me pueden seguir, en este caso, en este, o así que, pues, déjenmelas, pongo aquí, aquí está, me pueden, este, en este caso, buscar en elmioseguro.com, no sé, diversas, este, circunstancias, ¿no? Así que, damas y caballeros, este, por lo momento, en esta ocasión es todo, en este caso, me dio gusto estar con ustedes, me dio gusto estar con todos ustedes, damas y caballeros, y, pues, nos encontramos en próxima ocasión. Así que, damas y caballeros, en este caso, les dejo mis datos de contacto, aquí está, se me pasó aquí, aquí, ahí está, minutos de contacto, este, cualquier duda, por favor, por correo electrónico, está mi página de internet, analgas.com, mi correo electrónico, mi número telefónico, cualquier duda, por favor, cualquier comentario, esto pasa, así que, amigos, espero que se encuentren muy bien, gracias por, en este caso, recibirme de nuevo aquí en Argus Cusa, el agradecimiento al doctor Alberto Carrasco, a la compañera Brenda, que está tras los micrófonos y cámaras, y muchísimas gracias por su favor de su atención, nos escuchamos la próxima semana, nuevamente, viernes, viernes, todos los viernes, a partir de las 9 y media de la mañana, ¿sale? Cuídense mucho, y, sobre todo, quédense en casa, cuídense.